¿Qué dolencia lo trae por acá? No, ninguna dolencia. Viene a conocer cómo es un hospital por dentro. Ah, pero encantados de mil amores. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal. Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta... Bueno, esta es una sala, digamos, general. Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados a los enfermos a las camas? No, Boris. Estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo, médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan. Si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿Traumatología? Ah, la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dices? López. Sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. Espere que no. Este. Ahora le muestro a todas las... A ver, comparte, toma. ¿Así está bien o necesitas más? No, pero esto alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Y qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Casa la última vez que yo va acá la trajo Evita en el 46. ¿Le habré dicho bien? ¿Traumatología? El señor ese que me preguntó antes. Disculpe, jefe, no era ahí, ¿eh? ¿Traumatología? No, traumatología era lo suyo. Ya sé. Disculpe, disculpe. No, es el pasillo este, al fondo, la última puerta de la derecha, como volviendo, digamos. Vaya, vaya. Por acá, Boris. Venga. Le digo. Escúchame. Sí. ¿Qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué le llamas? Ah, no, a usted le llama la atención que esté atada como lápiz de almacenero, si no. Es un sistema retráctil que hemos creado acá. ¿Sabe por qué la tenemos así? Porque la gente la usa, la deja en cualquier parte. Después, cuando la necesitamos, no se la encuentra. Con este sistema, es perfecto. Pero dígame, usted es el material descartable, ¿no lo tira? Lo tiramos todo con el material descartable, no se juega. Mire, hablando material descartable, acá tenemos uno, mire lo que se... No somos nada acá. Y mucho menos acá adentro. Lo habré mandado bien este muchacho de la otra. Disculpe, jefe, ¿dónde me mandó era a guardia? Traumatología era usted, ¿cierto? Perdóneme, mire, estoy... Disculpe, esa es la puerta de allá. Ah, no es... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vale. Así es, Tato. Se hace lo que se puede. No tenemos elementos, pero ponemos nuestra mejor buena voluntad. No sé si se me entiende. Por acá, eh... Perdón, hace mucho que espera, señor. ¿Qué le... Oh, Leo Plan, este sí que se quedó en el 45, ¿verdad? 6 de marzo del 42. Un poquito de paciencia. Lo habré mandado bien este muchacho, me parece que... Bueno. Le decía... Disculpe, jefe, pero esa puertita que me mandó era donación de órgano. Ah, si traumatología era usted, claro. No sé, lo que pasa es que estoy un poco disperso. Además, estoy haciendo la visita guiada al señor Bores acá. ¿Qué Bores? ¿Tato Bores? Sí, claro. ¿Qué, Tato? Escúcheme. Lo vio siempre. Traumatología. No, ya está, qué pena. Me voy a casa. Con lo que me quedo me arreglo. Saludos a Pablita, Tato. Bueno, yo creo que con lo que vi tengo suficiente. No quiero ver más nada, ya está, ¿todo? Bueno. Ya tengo más nada que ver. Señor Bores, su visita ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias. Y le digo, cualquier molestia, cualquier dolorcito, desde una vuelta por acá lo vamos a atender con la mejor buena voluntad. Muchas gracias, muy amable. Le explico, la salida. Cruza esta puerta, va por un pasillo hasta el fondo. Está, 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 está. Está bien, está bien, yo la voy a encontrar solo. No me hace falta, muchas gracias, muy amable. Uno quiere explicarle con precisión para que no se pierda. Contigo aprendí que existe...